La capital burgalesa ha acogido este martes una novedosa campaña de concienciación sobre el consumo de alcohol entre los ciclistas, enmarcada dentro de las celebraciones de la Semana Europea de la Movilidad. La concejal de Sanidad, Estrella Paredes, ha sido la encargada de presentar esta iniciativa en el Paseo del Espolón, mostrando así el respaldo del Ayuntamiento a esta acción impulsada por Cerverceros España. Queremos promover el uso de las bicicletas públicas y, bueno, no solamente el uso de esto con ese objeto, sino que también hay que ser responsable cuando se anda en bicicleta. El consumo de alcohol, hay que recordar que está reñido con todos los medios de transporte, no solamente cuando hablamos del coche, de la moto, sino que también andando en bici debemos de ser responsables con el consumo de alcohol. Y por eso, pues, estamos aquí para apoyar esta campaña que versa sobre este tema, que es en la carretera cerveza sin y también en bicicleta. Así que, bueno, animamos a toda la ciudadanía que se acerquen a conocer esta campaña en los puntos donde se prestan bicicletas municipales. Precisamente la responsable de Asuntos Sociales de Cerveceros España, Cristina Aguirre, ha sido la encargada de explicar los detalles de la campaña y ha dejado claro que el mensaje que se pretende trasladar con ella es que el alcohol no tiene cabida en la conducción de ningún tipo de vehículo, tampoco entre los ciclistas. Se trata, según ha explicado Aguirre, de una campaña en positivo en la que se explicará a los usuarios de bicicletas que, si van a desplazarse en ellas, no deben consumir alcohol bajo ningún concepto. La campaña se ha desarrollado en tres puntos estratégicos de la ciudad, como la Plaza Santo Domingo de Guzmán, el Paseo del Espolón y la calle Nuño Rasura, frente al Centro de Recepción de Turistas. En estos puntos se ha dado material a los ciclistas sobre la importancia de prevenir el consumo de alcohol a la hora de ponerse al mando de cualquier vehículo y se ha ofrecido la posibilidad de degustar una cerveza sin alcohol como ejemplo de lo que se debe hacer en caso de querer consumir algo antes de iniciar el trayecto. La campaña, bajo el lema en la carretera Cerveza Sin, arranca en Burgos y el pasado año ya tuvo paradas en otras ciudades como León, Acoruña, Bilbao, Valladolid, Zaragoza y Murcia.